La fe se acerca por detrás, dejando su dolor a Colombia Y a las chicas del otro bar, pasadas de hoy tus historias Aquí pretendes enganar, nadie se cree que la gente es tolta Con esta risa y ese pelucir, si yo fuera ella sabría caer No te vayas con él, Julián, que me duelen los pies, Julián No te vayas con él Julián, no te vayas con él, Julián, que me duelen los pies, Julián No te vayas con él Un día que va a pasar, te escucha cuando le hablas No te vayas triste, te da igual, aunque con tus amigos vayan a creer Su ego no deja pensar, porque le dejó su última novia Sabes que no quitas nada y es que no ves que no es para ti Julián, no te vayas con él, Julián, que me duelen los pies, Julián No te vayas con él, Julián, que me duelen los pies, 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 Julián, Un día no te vayas con él Un día no te vayas con él Un día no te vayas con él